Bueno, legisladora, ¿qué tal? Buen día. Queríamos molestarla para tener unas palabras y algún detalle más de lo que fue la aprobación ayer de la declaración de desastre económico y social de la zona de la cordillera. Bueno, ¿qué implicancia tiene? ¿A qué localidades alcanzan? Y bueno, conocer esos detalles. Hola, buen día. ¿Cómo están? Gracias por la comunicación. Sí, como bien decís, en el día de ayer fue aprobado por unanimidad el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo en relación a la declaración de desastre económico y social en todo el territorio turístico para la zona y región cordillera. Que esto, como bien decís, es importante resaltar. Implica el departamento de Bariloche más la localidad de Dinahuapi. El departamento de Bariloche también incluye a Bolsón por un lapso de 180 días y que puede ser, digamos, renovable en virtud de las condiciones epidemiológicas que se vayan desarrollando. El proyecto es básicamente una herramienta que desde el legislativo le hemos, digamos, sustanciado al Poder Ejecutivo para que pueda continuar aplicando medidas impositivas y crediticias, específicamente ahora en esta zona tan particular, a vistas de que si bien, obviamente, nuestro gobierno ha dado infinidad de medidas en relación a cuestiones impositivas, en cuestiones de gestiones crediticias, tiene que continuar y con esta herramienta va a poder y tener autorización para hacerlo, aceptar ciertos porcentajes de prórrogas y eximisiones en lo impositivo o nuevas líneas de gestiones crediticias para acompañar a la zona cordillera que, a la fecha que nos encontramos hoy, vamos a estar sin temporada invernal, que esto implica un alto impacto económico y social en las comunidades que pertenecemos a las zonas cordilleranas, donde la temporada de invierno para el turismo es la temporada más fuerte. Bien, es una necesidad que se veía en la calle, en cuanto a los comerciantes, los vecinos, la gente que trabaja allí. Nuestra gobernadora, los ministros, los legisladores, estamos en constante trabajo con todos los sectores, obviamente uno tiene que ver básicamente con el motor del turismo, pero las actividades, como te digo, no solo las que viven directamente, sino en estas localidades, las que viven indirectamente el turismo, es una necesidad y pasamos, ya todos lo sabemos, obviamente, con una pandemia a cero circulación, con lo cual tiene que ver con, obviamente, cero turismo en las localidades desde hace más de 100 días ya, y a puertas y a vistas de que la temporada invernal no va a suceder, es importante continuar acompañando estos sectores, obviamente, que, como te digo, en Bariloche, en Bolsón, en Dinahuapi, tienen que ver mucho, no solo las actividades directas, sino la mayoría de la cuestión. Por eso es importante, y lo resalto cada vez que tengo oportunidad, que desde nuestro gobierno siempre sostuvimos y realizamos políticas de Estado concretas, y en eso la gobernadora tiene mucho que ver en relación al Parque Tecnológico Industrial de la Bariloche, porque vemos la importancia de diversificar la matriz productiva y no depender, básicamente, de solo la actividad turística. Gracias. 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 Gracias.